Hoy me dio por recordarte Porque nadie como tú me comiste Ya se me dieron las doce Y no se me ocurre más que pensarte Más que hay en estar que arte Ese culo está encendido Tuve que capturarte, ma Y ya, que estoy viendo tu foto ¿Por qué no recordar ese toto? Mami, tu eres espacial Tu flow interestelar Tú me le vas a cruzar Otro planeta vital Me dejas sin revivir, mami ¿Cómo es que tú vengas a mí así? Con ese iludental, mami ¿Qué me tiene tupido? Me tiene hipnotizado, baby No sé si fue tupido Adiós, pide un deseo Aquel uno de enero Te soñaba Cuando más te necesitaba Todavía tengo tu almohada Quemó el día cuando te daba Yeah Yeah